Mañana difícil para contarles una historia que lamentablemente contamos todos los fines de semana, pero en este caso muy grave porque estamos hablando de dos muertos. Seis ocupantes en total en este Clio que ustedes están viendo totalmente destruido, incrustado contra una palmera. Estamos en el partido de Quilmes, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Esta es la avenida San Martín, es una avenida de un trayecto que es paralelo a las vías, donde no hay moderadores de velocidad, hay pocos semáforos y nos cuentan los vecinos de la zona que es una pista de carreras los fines de semana, que todos los fines de semana hay accidentes. En este caso una tragedia porque murieron dos chicos muy jóvenes y otros cuatro están heridos, internados en el hospital Iriarte en grave estado de salud. Esto ocurrió cerca de las 7 menos cuarto de la mañana de hoy, domingo. Al parecer estos chicos circulaban por una calle que termina en la avenida San Martín, quisieron esquivar, habrían querido esquivar por lo menos una alcantarilla que no tenía tapa, muerden el cordón de una plazoleta que hay a unos metros de aquí, ahí pierden el control y terminan incrustándose directamente con la palmera. Imaginate, Domi, a la velocidad que venía este auto, y Ricardo también, que esta es una palmera de muchísimos años de antigüedad y la terminan torciendo. El conductor de este auto murió en el acto, también murió una chica de unos 25 años que estaba en el asiento de atrás, en el medio, en el asiento de atrás, y los otros cuatro chicos fueron rescatados, tres hombres y una mujer, fueron rescatados. Por una mujer bombero que vive acá a la vuelta y por los vecinos del lugar, hasta que llegó el SAME y también trabajaron lógicamente para rescatarlos y trasladarlos rápidamente por su estado de salud gravísimo al hospital Iriarte. Seis personas en total, como les decía, dos mujeres, cuatro hombres, una mujer muere, un hombre también muere, que es el conductor de este vehículo, y todavía está trabajando el SAME, está trabajando la policía, está Defensa Civil de aquí de Quilmes trabajando en el lugar. Nos contaban los vecinos que algunos familiares de los chicos muertos se acercaron aquí cerca de las ocho de la mañana, inclusive para reconocer los cuerpos y demás, y el resto se trasladaron directamente al hospital Iriarte. Para ir por partes, Domi, lo que piden los vecinos, primero, son moderadores de velocidad. Punto número uno, para que esto no vuelva a ocurrir, teniendo en cuenta esto que les digo, pasa todos los fines de semana. Sí, me ibas a preguntar algo, perdón. No, que sabes, cuando veo estas imágenes, aquí está la palmera, y también está atrás la contención del muro del tren, me hace acordar también lo que hemos cubierto en otras oportunidades, en el acceso en la zona oeste, por, digamos, Rivadavia, que también ahorramos. ¿Te acordás? Me hace acordar un poco a ese contexto. Sí. Cuando veo la imagen. Exactamente, igual, porque son avenidas similares. Sí. Sí, 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 como que... Con pocos semáforos. Zonas donde van a altísima velocidad. Sí, tal cual. Pocos semáforos sin moderadores de velocidad, vías muy cercanas a donde hay movida nocturna, boliches y demás, y por eso los utilizan como pista de carrera. Los vecinos nos están contando esto y dicen que no es la primera vez que pasa y que ya han pedido, han reiteradas oportunidades. Tal vez no un semáforo, porque el semáforo, durante la madrugada a veces, y sobre todo en estas zonas de la provincia de Buenos Aires, no se respeta, pero sí un moderador de velocidad, un cerrucho, un lomo de burro, algo que haga que esto no se convierta en la madrugada en una pista de carrera. Sí.